Creo que me au, en la au au, oh au au, creo que au, au au, yo estoy au, en la cara no, au. Hey, uy, hey, hey. Au, otra vez no, au, yo au, creo que me au, en la cara no, au. O sea, mui, hey, hey, Choco ahí, McWimie приехал. Ah, ну еще нажимай кнопку. Soy mao, otra vez, otra vez, yo estoy en la cara, creo que me ganó, otra vez, yo estoy en la cara, creo que me ganó, otra vez, yo estoy en la cara, en la cara.